Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas y bienvenidos. El día de hoy les quiero hablar un poquito de unos productos nuevos que me llegaron y quería hacerles un tipo, oh, pero a mí se me hace más interesante como probar los productos con ustedes. Y quiero enseñarles, me llegó esta cajita, pero ya la abrí y es de la página iKate House. Abajo les voy a dejar el enlace por si están interesadas en esta tienda. Ahora, déjenme decirles que en esta página venden productos que podemos encontrar como en Walmart o en farmacias así, pero también como pestañas de la marca Cara que la verdad están muy baratas, nada que ver con su nombre. Como un dólar creo que costaron cada par de pestañas y yo encargué varias pestañas de diferentes estilos, ya que se me hacen bonitas y muy económicas. Y miren, estas son muy similares a las que he estado utilizando últimamente que son de Coco Lashes y valen aquellas como 7 dólares y estas valen un dólar. Muy económico, son como estilos muy para todos los días. Hay de todos los estilos ahí, puedes agarrar unas que sean más dramáticas o otras más sencillas. Les voy a enseñar rapidito lo que yo agarré. Agarré este delineador de la marca NYX y miren, yo ya lo tenía antes y me lo terminé. Yo agarré tres labiales de Milani que la verdad donde yo vivo, siempre que voy a Walmart no están, siempre están agotados estos colores. Y miren, no sé cuál quiero utilizar en el día de hoy, pero son unos tonos muy bonitos. Este es el color 26 Fling, no sé cómo se pronuncie. Este 14 Devotion y este 20 Sugar. Me gustan estos dos como bien fuertecitos. Este otro tiene sus tonos moraditos, aunque se me hicieron como bastante oscuritos los tonos, pero está bien como para imperfecciones, puedes cubrir algunas ojeritas y es el que voy a estar utilizando en el día de hoy. También agarré este rubor de Milani, que es el 03 Berry Berry Amore. Gel delineador de la marca LA Girl. No sé qué tal está, a lo mejor funciona, a lo mejor no. Agarré este blush de la marca ELF, que en ocasiones está en Walmart y otras veces no. Y este es en el tono Blushing. Agarré unos delineadores de NYX también. Estos dos, este bien oscurito. Y este otro más clarito, que este es Soft Brown. Y este otro, Burgundy. Agarré este Jumbo de NYX, que es el tono Yogurt. Es como un rosadito. Ahorita lo saco. Ahí está. Dos labiales de NYX también. Este Butter Gloss y este Lipstick. Este es en el tono Moonlight. Y este otro es Vanilla Cream. Agarré este otro, que es un mate y es un café y es de NYX también. Este es en el tono Maison. Maison, así en español, como suena. Perfecto para estas temporadas. Y agarré una base de NYX también, que es en barra. Y yo agarré el color Medium Beige. Y es el que voy a estar utilizando el día de hoy, que espero que sí sea mi tono de piel. En esta página puedes encontrar cositas muy baratas, como de LA Girl, de pestañas de diferentes estilos, diferentes precios. Hay de dos dólares, de un dólar, de tres dólares. Cositas que a lo mejor están agotadas en tus tiendas favoritas. También voy a estar utilizando esta paleta de City Color, que es para contornear, que nunca he utilizado. Y esta para iluminar de City Color también. Son productos nuevos para mí. Abajo les voy a dejar el enlace donde pueden conseguir estas cositas. La página se llama iKate House. Tienen como una sección, ellos como todos los productos de un dólar o todos los productos de dos dólares o de tres dólares. O también ellos trabajan con paletitas como imitación, no imitación, pero como un dupe para las de Morphe. Abajo pueden checar todo eso. Y son más económicas que las de Morphe, obviamente. Ahora sí, vamos a comenzar. Voy a tratar de usar todos los productos, pero otros productos de que no tengo, como no tengo primer. Entonces voy a utilizar el de Smashbox para poder aplicar mi base. Tengo muchas ganas de probar esta paletita de NYX para que me puedan ver mejor las imperfecciones. Otra vez les recuerdo que yo tengo el color Medium Beige de esta. Si es poquito clara, la puedo arreglar después con bronceador, ¿verdad? Lo que les puedo decir así, rapidito, es de que es muy cremosita. Muy, muy cremosita. Pensé que iba a ser más duro difuminarla. O aplicarla como áspera. Ahora con este corrector voy a tratar de contornear más o menos con el tono más oscuro. Aunque es para corrector, pero vamos a usarlo para darle color porque siento que la base es algo clara. Y con el tono más clarito, voy a aplicarlo en las ojeras. Porque aparte quiero que cubran, pero como que iluminen también. Vamos a ver qué tal funciona. He escuchado que esta paletita es demasiado buena. Vamos a ver. Voy a difuminar primero el tono oscuro. Y con otro lado de mi esponjita, el tono más claro. Ahora sí, antes de que se me cuartee, porque siento que este corrector se cuartea muy pronto. Voy a aplicar mi polvo de Laura Mercier para hornear en lo que hago mis cejas y todo eso para que vaya trabajando. Por lo regular no hago esto con otros tipos de correctores, pero siento que este es demasiado cremoso. Entonces voy a tomar esta brochita y no sé qué tono escoger. Yo creo estos dos porque esto siento que es demasiado oscuro. Pero este es demasiado naranja, entonces vamos a ver. Sí. Te voy a ir. ¡Uh! Pigmentan demasiado. Tienen muy buena pigmentación. Como les digo, si tenemos la base demasiado clara, podemos oscurecerla un poquito con el bronceador. Ven que les digo que es demasiado polvoso aquí. Ahora de rubor, o sí, voy a utilizar el de Milanic. No sé por qué voy a hacer los ojos al final. Todo esto está pigmentando demasiado, o no sé, a lo mejor porque la base es como cremosita y agarra mejor los colores. ¿Saben qué voy a hacer? Ya que ando por aquí, voy a terminar de hornear. Y aquí en esta parte. Y así vamos a dejar esto. Ahora sí vamos a pasar a las cejas y a los ojos. Para la ceja voy a usar esta pomada. No le encuentro el tono por ningún lado, pero es de la marca Clean Color. Creo que así se pronuncia. Con esta nueve cititititito. Y lo voy a aplicar con mi brochita de Salon Perfect. Voy a tomar muy poquito producto. ¿Y saben lo que me gusta hacer a mí? Agarro la tapadera de un lado y el producto del otro. Meto un poquito en el producto y luego lo tallo acá en la tapadera. Como para quitar el exceso. E ir trabajando poco a poquito. Pensé que iba a ser otro tono como muy oscuro, pero me gusta. ¿Saben qué he estado viendo? Que varias marcas han estado mejorando sus fórmulas. Y ya están sacando bastantes productos con la misma calidad que los de Anastasia. Como la pomadita de Anastasia. Vale 18 dólares, me parece. 19 dólares. Y yo he estado utilizando otros productos. Por ejemplo, el de Salon Perfect. Que lo compran en cualquier farmacia en Walmart, por ejemplo. O también este que me está gustando. Ejemplo, yo estoy segura que este vale como 5 dólares o a lo mejor menos. No estoy segura, pero creo que este es un producto muy económico. Que te va a durar lo mismo. No gastas tanto dinero. Así que voy a terminar de hacer mis cejas y las voy a dar un ratito. Me adelanté y ya hice este ojo. Todavía no lo termino, pero más o menos quería ver cómo va a quedar. Lo que hice fue tomar un poquito de este corrector. De este lado. Creo que del más clarito. Y lo apliqué como base para no utilizar una prebase de sombra. Como les digo, no hace falta gastar en prebases ni nada de eso. Ahora con la paletita de Too Faced. La Chocolate Board. Voy a estar usando el color más clarito. Para sellar el corrector. Y no se me vaya a cuartear. Aparte de que es más fácil de difuminar la sombra. Voy a tomar una brochita de difuminar. Y voy a estar usando este color de aquí. Que es el Hazel Knut. Y este me va a servir como color de transición. Lo voy a aplicar arriba de la cuenca. Desde el centro hasta afuera. Casi a lo largo de la ceja más o menos. Eso hace que se alargue el ojo. Que se vea más largo, más grandote. Voy a tomar este color como guindito de aquí. Y lo voy a aplicar en la cuenca. Regreso con la otra. Y lo que siempre hago. Que a lo mejor nunca les he contado. Es de que por decir aquí. Siento que ya subió demasiado el guindo. Y quiero tratar de difuminarle un poquito. Con el anterior. Regreso con la misma brochita. Y aplico un poquito más. Y le doy encima de ese. Para difuminar y mezclar un poquito. Siempre trata que los dos ojos estén a la misma altura. Ahora para intensificar este maquillaje. Un poco más todavía. Con este tono de aquí. Que es como un café. Pero en realidad. Lo vamos a hacer que se vea casi como negro. Pero no tan negro. Y eso me gusta. Porque al momento de aplicar nuestro delineador. Y nuestras pestañas postizas. Va a hacer que luzca más suave. Porque el delineador va a ser negro. Entonces este en todo el párpado. Y con mucho cuidado. Tratando de difuminar. Aquí lo más suavecito que se pueda. Si crees que necesitas aplicar un poquito de Gindo. Puedes aplicar. Y difuminarlo. Poco a poquito. Y una forma es hacerle así. Si ves que se ve como que le falta color. Aplica un poquito más. Porque en ocasiones aplicamos. Y al momento que le hacemos así. Se ve como. Se abre el cuerito del ojo. Se separa y se ve feo. Entonces siempre hay que cuidar eso. Y más cuando hacemos este tipo de maquillaje. No se ve uniforme el color. Entonces cargar un poquito la mano. Solamente abajo del huesito de la ceja. Para limpiar. Y eso es todo. Ahora para darle este efecto brillosito. Encontré este que es de City Color. Y es en White Pearl. Ahora voy a aplicar un poquito de rímel. En las pestañas. Para poder aplicar las postizas. ¿Por qué aplicar rímel antes de las postizas? Bueno. Para que se pinten de negrito las pestañas. Ya que al estar aplicando sombras y todo eso. Como que les cae a las pestañas. Y agarran como un color cenizo. Entonces. Aparte de que las rizamos antes de aplicar el rímel. Para que cuando apliquemos la pestaña postiza. Pues tenga la forma bonita. Así redondita. Ahora no sé. Siento que este maquillaje necesita. Este. Una. Unas pestañas demasiado glamurosas. Así que primero voy a aplicar estas. De la marca Cara. Y es el número 38. Y si siento que no son suficientes. Voy a aplicar estas arriba. O sea voy a estar mezclando dos. Sí. Voy a delinear con este. Que es de. LA Girl. Es un delineador en gel. Y se supone que trae adentro su brochita. No respiren. Más delgadito. En la parte de adentro. Y más grueso en la parte de afuera. ¿Saben qué? No me gustó tanto. Siento que no es. Está como un poquito brillosito. Yo quiero que sea mate. Entonces vamos a intentar este. Como ven este tiene la formita así. Curiosita. Este es más fácil de aplicarse. Y se ve más intenso. Espero que puedan ver la diferencia. Este casi no se alcanza a notar aquí. Y este sí. Sí tuve que empalmar dos pestañas. Dos pares de pestañas. Lo único que haces es aplicas una como normalmente lo haces. Y después aplicas la otra. Y ahora voy a poner un poquito. Ahora para la parte de abajo del ojo voy a aplicar el guindito. Un poquito. Y solo para intensificar un poquito en la orilla. El negrito. El cafecito oscuro que aplicamos en la parte de arriba. Muy poquito también. Ahora sí antes de aplicar el rímel en las pestañas inferiores. Voy a limpiar todo este polvo. Voy a sellar con un poquito de este. Que es para controlar el brillo. Pero es mate. Entonces yo lo que tengo en la cara es reseca. Vamos a ver cómo se siente. Y si no aplico de otro. Tiene un olor demasiado fuerte. Voy a usar la paletita de City Color. Creo que no voy a encontrar brocha limpia. Pero voy a tratar de aplicarlo con esta. Nada más voy a hacerlo así. Vamos a ver. ¡Uh! ¡Sí! ¡Sí! ¿Saben qué? Me quedé admirada. No pensé que fuera a funcionar así de bien. ¡Ah! ¡Me cuesta! Y esta paletita es muy económica lo que tengo entendido. ¡Mmm! Voy a delinear por dentro el ojo con este negro el gel. A ver qué tal se ve. Pero con mucho cuidado. Solamente la línea del agua no quiero bajar demasiado. Quiero hacerlo como lo más suavecito que se pueda en la parte de abajo porque todo el drama está arriba. Sí. Creo que sí me gusta más. Y no se les olvide nunca un poquito de máscara de pestañas en las pestañas inferiores. ¿Saben? Pensé que el fijador me iba a dejar la piel como más seca. Pero no. Me gusta. Ahora para los labios voy a usar este de NYX. Que es el tono Soft Brown. Y yo creo que este lo voy a utilizar como labial. Para los labios ya terminé de aplicar el otro. Pero siento que le falta un poquito más de color. Y voy a tratar de mezclar un poquito de este otro de NYX también. ¡Oh! Les dije que este es en el tono Burgundy. Solamente como por la orilla. Y como ven estoy tomando el lapicito de lado acostado. No quiero como marcar tanto. No es tan fuerte como me imaginé. Pensé que iba a ser demasiado guindo. Pero está bien glamuroso. Con un poquito de brillo de labios. Y voy a usar el de NYX también. Que es el Butter Glass. Y este es en el tono Vanilla Cream Pie. Muy poquito porque si no va a cambiar totalmente el color. Yo creo que eso es todo por este maquillaje. Ojalá les haya gustado. Creo que este es un bonito maquillaje para una ocasión especial. Muchísimas gracias por ver. Abajo les voy a estar dejando el enlace de la tienda. Donde compré las cositas que utilicé la mayoría de ellas. Y pues nada. Me despido. Y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!